Sí, presidente, compañeras y compañeros, para el pueblo paraguayo es también el doctor Raúl Alfonsín una figura emblemática de la democracia, contribuyó en la vuelta de numerosos exiliados y en la recuperación de la democracia perdida muchas décadas atrás, su compromiso no solamente con los derechos humanos y la democracia en su país, sino en toda América Latina y en particular, yo quiero recalcar y destacar lo importante que fue ese compromiso todavía en plena dictadura de Alfredo Stroessner, él dudó en comprometerse con el pueblo paraguayo que es realmente el mandante, no el dictador de turno como era Stroessner que había usurpado el poder en forma enteramente ilegítima e ilegal, así que como representante del pueblo paraguayo yo quiero sumarme a este homenaje al demócrata de América como es el doctor Alfonsín y vaya entonces el contento de todo el pueblo paraguayo con este homenaje. Gracias Presidente.